hola a todos vamos a hacer esta lectura para el signo de libra vamos a canalizar tus energías y la de tu ex vamos a ver si habrá una comunicación y una reconciliación tiene dentro de sus pensamientos sentimientos actuando en el presente futuro inmediato porque le gustaría volver contigo porque no está contigo que tiene en su subconsciente las posibilidades de comunicación y reconciliación dentro de los pensamientos sale lo que es la templanza esta carta representa mucho lo que es una situación de moderación y paciencia también adaptación armonía compatibilidad y donde hay una fusión buenas influencias dentro de sus pensamientos marca mucho también lo que son situaciones de presagios afortunados y donde habla también de soluciones es decir hay una solución dentro de sus pensamientos dentro de alguna situación de discordia o conflicto que hubiera pasado en algún momento es decir donde está también enfocándose bastante dentro de alguna frustración o situación de preocupación dentro de sus pensamientos y buscando una solución dentro de eso marca mucho lo que es buscando un resultado y esto es algo bastante favorable dentro de una reconciliación que pueda venir más adelante en sus sentimientos sale la carta del carro y esta carta representa lo que son situaciones de avance y un sentimiento estable es decir marca una persona que se ve con una buena influencia y donde está como tratando de establecer o tener la seguridad directamente de ese sentimiento hacia ti puede ser una turbulencia dentro de sus emociones o una influencia conflictiva donde esta persona se ve con una posible superación dentro de esa confusión la lucha que pueda tener directamente tratando de no estar directamente ese sentimiento que lleva hacia ti actuando del presente sale la sota de copa y esta carta representa lo que son situaciones de emociones actitudes y también una resolución marca lo que es una comunicación o acercamiento por parte de esta persona marca lo que es una persona como con ese deseo de consagrar vamos a decir o de establecer ese nuevo vínculo o esa ese acercamiento o esa inclinación hacia ti nuevamente en algunos casos puede que haya una comunicación también ya establecida entre ustedes y donde se proyecta también estabilidad e informaciones es decir donde estará esta persona de manera muy cordial actuando directamente con un cambio dentro de su comportamiento pero de manera favorable para un futuro inmediato sale la canta número 9 de oro y esta carta representa lo que son también en el bienestar y la estabilidad también lo que es una buena predicción una situación de realizaciones y discernimiento tanto dentro de lo personal como también de lo material marca situaciones de disipaciones y también donde pueda haber como un trato directamente donde las cosas puedan ser habladas o donde puedan buscar un acuerdo dentro de esa comunicación porque se puede ver también alguna situación de arrebatos es decir aunque lleguen a tener esa comunicación puede haber alguna situación de conflictos es decir aunque estén buscando ese bienestar marcan mucho lo que es una situación de arrebatos que pueda venir donde pueda haber situaciones importantes o posesiones directamente que puedan estar como tratando de detener uno del otro o viceversa situaciones de dudas de celos e inseguridades que puedan venir para un futuro inmediato a pesar de que haya un acercamiento una comunicación con esta persona porque le gustaría volver contigo pues siente que estando a tu lado en una situación de apoyo felicidad estabilidad te visualiza como una persona responsable dentro de lo que es el hogar dentro de una relación así que proyecta como alguien que le ofrece seguridad que no está contigo pues aquí marca lo que son situaciones de diferencias dentro de la comunicación una situación de discusiones competición dentro de la relación luchas desafío y donde pueda utilizarse situaciones también un tanto conflictivas en base consternaciones ansiedades dudas es decir donde pueda haber alguna perplejidad dentro del comportamiento que tiene en su subconsciente pues sale la sota de oro si esta carta representa lo que es una persona puede estar en una situación de reflexión marca mucho lo que es una persona con pensamientos también un tanto rebeldes o ilógicos directamente y donde pueda estar tratando de tener algún tipo de reflexión por parte de eso es decir busca como ese encuentro o ese aprendizaje de la situación y donde esto pueda proyectar un acercamiento también en base a lo que se ve dentro de sus subconscientes y pensamientos en una situación de análisis adaptación o reencontrando algún resultado dentro de lo que busca y aquí marca lo que son situaciones de avance y comunicaciones es decir para la comunicación y la reconciliación si se proyecta la comunicación y la reconciliación también se visualiza marca mucho de la reconciliación una situación como les dije anteriormente que se ve aquí para un futuro inmediato que pueden ser cosas muy positivas tener esa comprensión dentro de la relación para poder manejarlo pero si se proyecta una comunicación y una reconciliación dentro de la relación ok así que espero que te sirva de mucho mil bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bye ¡Gracias!